El masaje para el estrés Mis corazones, vamos a realizar un masaje para el estrés. Vamos a desestresar totalmente. Estamos una vez más aquí en la Feria Libre, trabajando. Empecemos a mi furthera de uno. De seguida, vamos a realizar unifique until la seca. No se limiten, voy a realizarredrevres. Vamos a realizar unuche con comparisons de la Farmdochia de Monter�. Gracias, Chiengadro. ¡Suscríbete! 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 Vamos a apretar un poquito para trabajar la zona de la nuca de esta manera vamos a apretar vamos a soltar un poquito el cabello de esta manera vamos a ayudar a la zona de la nuca cuando estuviéramos rascando un poquito fuerte otra niña preciosa el canal de Alfredo 1 vamos a presionar un poquito con nuestros dedos le doy un poquito a mi corazón es porque está estresada me está doliendo vamos a agarrar el moñito para poder trabajar con más facilidad igual con nuestro aceite calentando el aceite un poquito sacando la dolencia de los hombros de la espalda tres en uno nuca cabeza vamos a presionar un poquito la cabeza de esta manera metemos la mano por aquí la espalda apretamos con fuerza y estamos también sacando dolores de la espalda estamos peinando la zona con las energías y eliminando 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 lo malo y y ¡Suscríbete al canal! ¿Ha escuchado mi vida? ¿Cómo ha estado destrezada estos días? Que no le he visto un montón de tiempo en mi corazón Uno Dos Tres Cuatro Por debajo del moñito Suelte Vamos Continuando con un masaje exquisito Con un masaje delicioso ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a poner un poco de aceite para relajar la sien de tanto estrés de esta manera hemos culminado mi reina el masaje para el estrés vamos a iniciar una limpia energética con unos montes un ají aire 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 ¡Xuqa aire, qucaa ojo, qucaa ojo, qucaa ojo! ¡Xuqa aire, chuca a ojo, qucaa tanto, qucashuqa... Chuka, 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 ch sacando el susto, sacando el aire Xa 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 x Hay, 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 hay. Ay, ay. Ay, ay. aquí podemos ver que estos días mi hija le han pegado un mal de ojo energías negativas han llegado a su vida pero el día de hoy hemos retirado el día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para esos envidiosos vamos a echar esto en el pupito un aceite milagroso vamos a purificar con el hinojo para sacar todos los enojos el hinojo también sirve para tomar para el dolor el estómago y variedad de infinidad para curar de muchas cosas quisha, quisha, quisha con el hinojo que salgan todos los enojos que salgan todos los enojos Que salga todo lo de enojos, que salga la envidia, que salga la envidia. Mis corazones, muchísimas gracias, de una vez vamos junto a ustedes, con Alfredo Uno, muchísimas gracias, saludo a todos ustedes. ¿Listo, mija? Gracias. 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 Gracias.